Por favor, levántense para decir el Pledge of Allegiance. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y la república que representa una nación debajo de Dios entera con libertad y justicia para todos. Hola Blazers, bienvenidos a InfoSol en Español. Hoy es miércoles 12 de abril. Soy Andrea. Yo soy Diana. En Felices Noticias Locales, el viernes pasado un bebé entregado por socoristas en el Interestal 270 en Germantown, Maryland, a los 2 de la mañana. La madre del bebé, Alexa Almonte, nombró a su bebé, Valentina, quien está sana y feliz. El Consejo Montepartiliano de Nashville, Tennessee votó este lunes a favor de resucitar a Justin Jones a la logisteria estatual después de que fuera expulsado la semana pasada por los republicanos tras protestar contra la violencia armada en la Cámara de Representantes del Estado. Esto ocurrió después de que Jones y su compañero demócrata Justin J. Perris, ambos afroamericanos, fueron expulsados el martes pasado en una votación que atrajo la intención nacional hacia las dinámicas raciales en el máximo órgano legislativo del Estado. El actor Julián Figueroa, hijo del músico Joan Sebastián y la actriz Maribel Guardia, falleció el domingo en Ciudad de México a los 27 años tras sufrir un infarto de micardio. Según ha confirmado su madre este lunes, el entierro se llevará a cabo en privado rodeado de su familia y amigos. Julián es el tercer hijo de Joan Sebastián que muere repentinamente. La Sociedad Nacional de Honor de Ciencias habría solicitudes para todos los estudiantes sophomore, junior interesados para el 2023 y 2024 el 31 de marzo de 2023. SNHS es una organización nacional que crea en una comunidad de estudiantes de secundaria interesados en la ciencia. El capítulo de Montgomery Blair SNHS cumple esta misión al brindar oportunidades en forma de proyectos de servicio, experimentos de investigación, autogregadas y periodismo científico. Los candidatos elegibles deben tener y mantener un GPA de 3.0 en todas las clases y un GPA de 3.5 en todas las ciencias. Además, los candidatos elegibles deben mantener un comportamiento que sea aceptable según las puestas descritas en el código de conducta de la escuela en el manual del estudiante. Todos los miembros actuales o futuros deben enviar sus solicitudes antes del 1 de mayo usando el enlace a continuación. Comunique con la señora Early en el salón 356 o por correo electrónico a continuación si tienes alguna pregunta. Los estudiantes en el décimo grado están interesados en obtener otras comentarios. Si ese es el caso, asegúrese de ir a arroba mbhs underscore 25 en el Instagram para encontrar el enlace de registro para la decoración del Spring Fling. Los estudiantes en el décimo grado están decorando Metro Center por el SAC. Así, asegúrese de venir el 15 de abril del 10 de la mañana a las 5 p.m. Y eso es todo por hoy. Visite nuestro sitio web en BNC Online.net para enviar anuncios y síganos en arroba mbhs underscore Blair en Instagram y arroba mbhs en TikTok y Twitter. Les pasen un maravilloso miércoles y nos vemos de nuevo mañana. Gracias. 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 Gracias.